Bueno Dani, acá hay algo interesante para comentar Sí, bueno, acá tenemos una tengo un liño de uva que tengo todas variedades y esta no hice el trabajo de desoje ni nada porque tengo solo para el consumo y habiendo agarrado algo de hongo dejo y lo que nos sirve saco, este caso fíjese, no saqué las hojas, acá estaba tapado de hojas, recién sacamos para mostrar el fungicida no agarró porque tenía hoja que le tapaba al no agarrar fungicida ahí podemos ver cuánto hongo tiene las vallas de Venus y esto no sirve para comercio este es uva perdida por ahí algún racimo como esto que estuvo más libre vemos que no tiene hongo entonces lo que estaba tapado con hoja está totalmente cubierto de hongo entonces que se tiene que hacer, es ese trabajo lo que es el desoje sí o sí pero en su época cuando recién más o menos la floración hay que sacar todo lo que es hoja que le cubre al racimo que él quede libre para que cuando pase la máquina fumigando que esto le fumigue si no fumiga no vamos a tener cosecha ¿y es una uva ya de segunda calidad? no, ya es descarte ya es descarte esto ya no sirve o sea, si querés ponerle en mi caso que yo hago jugo sacamos esas vallas que tiene el problemita que tiene el problema y bueno queda un racimo rallado pero para jugo le usamos lo poco que que sirve pero si querés para comercio no sirve no podés darte el lujo de llegar al momento de cosecha y tener un producto que no sea de la calidad que piden no, no, no tenés que tener calidad porque esto realmente o sea, si acá en Misiones no se hace realmente los controles sanitarios como corresponde pero si te vas a Buenos Aires con una uva sí te descomisan todo hay que tener ese cuidado sí, hay que tener ese cuidado perfecto bueno Dani hicimos una recorrida y ahora estamos en otro punto bueno, esto es lo que se podó primero ya podemos hablar de uva prácticamente madura entonces la diferencia que tenemos estos racimos totalmente negros es porque se podó primero la que habíamos visto podamos principio de agosto y esto podamos principio de julio entonces tenemos un mes antes la poda ahora no alcanza un mes antes que importante la poda es importante no alcanzamos un mes antes la cosecha que el otro pero si hablamos de tres semanas entonces tres semanas es importante para el comercio ahora podemos ver por ejemplo estos racimos que lo miran así van a decir está maduro no, no está maduro está negra pero no está maduro este un racimo acá que son muy pocos lo que hay en este momento si está maduro porque vemos la diferencia y bueno yo no mido el grado bris podemos probar unas vallas pero tampoco podemos cosechar y probar una valla de cada cacho este empezó a secar esta punta o sea a quedar marrón la punta donde está prendido el racimo una vez que empezó a secar esto porque esto ya está maduro que dato si es un dato muy importante cuando uno tiene bastante para cosechar entonces uno va observando esto y ya ya sabemos vos decías Dani que es importante mezquinar que el consumidor cuando llega el producto en su casa sea de la mejor calidad si lo importante es que el consumidor cuando pruebe una uva que esté satisfecho porque si come una uva y está agria difícilmente vuelve a comprar más cuando se trata de un producto caro así que este la Venus es una uva que vino para quedarse acá en la provincia de Misiones tiene sus requisitos yo pienso que sí ahora es una uva muy delicada para los hongos como habíamos mostrado ahí si no la agarra habiendo fungicida no la aplicas en tiempo y forma no podés sacar Venus eso hace que muchos productores abandonen la Venus habiendo otras como Niagra Rosada como la Concord como la Isabel que son americanas que son muchos más resistentes a los hongos entonces es más fácil de producir ahora esta es más complicada yo sigo apuntando a esto voy a ampliar la plantación ahora mis hijos apuntan a seguir con esto son nuevos y creo que va a haber Venus para muchos años todavía en Misiones y vos apostaste muy fuerte a la parte de uva tenés de todo un poco pero la uva si la uva es el comercio principal que yo tengo la principal plantación que me sostiene a través de eso vivimos apuntamos mucho a eso cuando empezamos con un cuarto de hectárea cuando vi que podía ir la apuntamos a otra media hectárea más y bueno un hermano mío había empezado un cuarto de hectárea y dejó porque consiguió otro trabajo para afuera entonces tomé aquello también y bueno completamos la hectárea y bueno hoy ya apuntamos a hacer una una hectárea más para el año que viene entonces ampliar la plantación al doble la comercialización no es un problema vender este producto no es un problema o sea no es un problema pero es un poquito complicado como estos últimos años en donde para la mayoría la plata no alcanza todo lo que sea frutales porque un frutal normalmente la gente te come una fruta cuando la alcanzó cuando casi no la alcanza una comida básica que si bien esto sería con los nutrientes que tiene es un buen alimento pero la gente no está acostumbrada a comer como alimento sino como algo agregado a lo que es el alimento en ese caso los años que son difíciles como estos últimos años que nos están pasando no es tampoco tan fácil pero si se vende porque no hay mucha producción entonces como no hay si hubiese gran cantidad iba a ser complicado la venda perfecto así que este ya te estás preparando Dani para Daniel para encarar la cosecha en los próximos días si para el lunes que viene si empezamos entonces ya estamos destino o verá destino o verá si empezaremos con o verá y después vemos el mercado como como va bueno Daniel estamos en otra parte de la de la plantación de uvas contame un poco que es lo que estamos viendo y bueno esto es la niagra rosada que en definitiva tengo muy poco pero acá podemos ver está totalmente verde falta porque esta es una uva recién de diciembre para diciembre recién vamos a tener cosecha de esto ahora es interesante que bien de carga vemos si esto esto carga es parejo no es tan delicada una uva resistente podemos decir una uva muy resistente vemos el vigor cuelga cruzó lo último alambre cuelga la rama y es resistente es una uva mucho más sencilla al menos para aquel que no estará siempre fumigando como tenemos que hacer con la con la Venus y es una uva muy rica es una uva muy rica incluso es la única que tenemos chance de sacarle para navidad año nuevo que también hace falta fruta fecha pico de comercio que se vende muy bien entonces esta uva es muy buena muy buena tenés las dos la rosada y la blanca no la blanca yo no tengo hay vecinos acá que tienen algunas plantas y bueno me quedo con esta porque cuando hablamos de comercio uva Venus o no diría Venus sino uva negra todas las uvas negras están en primer lugar en el comercio segundo lugar la rosada y las uvas blancas por más dulce que sea no tiene la apariencia y está en el tercer lugar recién en la venta el color juega un papel importante el color marca mucho la apariencia en la caja y eso marca el comercio así que es la rosada es la rosada sí la rosada es la que más hay de de año